Gustavo Poyet y las declaraciones tras este 5 goles de la Católica y Colo Colo. La jugada top del partido a continuación, conducción de José Caberovici. Aldo. Sí, lo ya he dicho, ya repasamos a los 4 minutos que está esta posibilidad. Hay un desacierto entre dos compañeros de Católica, le queda esta posibilidad justamente a costa. Pero Pérez saca mitad pecho, mitad brazo izquierdo y impide que Colo Colo se ponga en ventaja. Recién había comenzado, Católica adaptándose, lo confiesa el mismo Poyet. Él esperaba o a Solari o a Volados en el equipo titular. Costa lleva la primera situación de gol sobre el pórtico de Luz. Sí, aquí un despeje justamente primero de amor, después del arquero. Un remate que justamente pega en una defensa de Colo Colo. Casi 4 en línea para impedir que este balón ingresara en su portería. Las pelotas detenidas son un déficit en el fútbol chileno de masa. Creo, la cantidad de situaciones de gol producidas por pelotas detenidas en este partido fue muy baja de acuerdo a la cantidad que tuvieron, que pusieron ambos cuadros. Sí, aquí está, mire, justamente después de un lateral que viene este cabezazo que no traía problemas para Pérez. Y lo dijo Quintero, ¿no? Hemos aprovechado muy poco las pelotas o el juego aéreo. Vamos al minuto 21. Una pena de la Saldivia también. Bueno, el chico, el chico Tappi también, pero se recupera y se lesiona de otro lado. Se le salió el hombro, dijo Quinteros. Sí, este balón es un tiro libre bastante interesante, pero da la sensación que iba afuera. De todas maneras llega a despejar a Pérez sin inconveniente. Y ya en el segundo tiempo se ve quizás una menos calidad de juego. En este tiempo esta pelota que da la sensación que está fuera de juego. El árbitro dejó seguir ya que el arquero de Católica se quedó con el balón. Gil Morales Costa es tal vez el triángulo que más funciona a nivel ofensivo de Colo Colo. Ya está dicho sin aprovechar cabalmente las bandas hoy día como lo había hecho en partidos anteriores. Sí, y aquí ya ha comenzado el segundo tiempo. Es un disparo justamente de Fuente que se va sobre el travesaño. Estaba controlado, da la sensación, por Pérez, arquero de Católica. Aquí lo vemos. Recupera. Se va sin siquiera tocar el horizontal. Vamos al minuto 66. El jugador experto y si del partido. El Colorado Gil. Costa. Aquí lo ha sido de todo. Y acá reclamaron mano. La revisó el bar, pero no. No considero que era. Sí, es otra pelota detenida. Mira, si nos fijamos en este compacto, casi todas las jugadas de riesgo arrancan de una pelota detenida por los costados, pero son estos entreveros con mucha gente en el área, sin demasiada claridad y sin que podamos decir cabalmente que es una gran, gran chance de gol. Sí, hay dos faltas que piden. Primero es esta, el cabezazo que pega en el brazo y después un agarrón de parón. Justamente a Morales. El árbitro entendió que no había sucedido nada y esto fue todo lo que pasó. Y bueno, a medida que pasaron los minutos, se cansaron un poco. Después tuvieron la mala suerte de celebración a un jugador y bueno, quedaron con 10 y ya al último creo que fue casi todo nuestro. La verdad que un poco es ahora amargo por haber empatado porque vinimos a ganar el partido. Otra vez, como te vimos en la Copa Chile, jugaste más adelantado con Pizarro y Fuentes atrás. ¿Te acomodó esa posición? Porque por momentos se te vio casi en la línea de Iván Morales. Sí, es una posición nueva para mí. La verdad que es que siempre digo, para estar en un alto nivel, un alto rendimiento, siempre hay que acostumbrarse también a jugar en otra posición. Por ahí sí me sienta bien jugar más de doble 5 porque lo hice siempre. Pero bueno, esta posición creo que con el funcionamiento que tenemos recibo un poco más adelante, donde puedo habilitar o puedo patear al arco, no estoy más cerca. Pero bueno, creo que el equipo en general hizo un gran partido. ¿Es este el camino para retomar esos puestos de arriba en el torneo? Ustedes no están obviamente abajo, pero todavía hay una diferencia al puntero. Sí, la verdad que sí, es el objetivo. Venimos, tenemos el torneo de la Copa Chile y el torneo. Creo que los dos estamos apuntando en dar el máximo para llegar lo más lejos posible. Creo que nos enfrentamos contra un gran equipo hoy. Era una linda medida y bueno, no pudimos sacar un buen resultado, pero no se perdió. Creo que esto es largo, falta mucho y cada punto es importante. Venimos gracias a Dios sin perder, así que eso es bueno para el equipo porque le da mucha confianza. ¿Se asume en Colo-Colo esa candidatura, al menos al título, por lo que están jugando, después de un año que fue muy malo el año pasado, tú no estuviste, pero se asume eso? Sí, yo creo que sí. Colo-Colo es un equipo grande, tiene mucha historia. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura, trabajar día a día para dejarlo donde realmente se merece. Lucharemos y trabajaremos hasta el final. Y dejame agradecerle también a la gente el otro día que fue a darnos el apoyo. Creo que hay un ambiente muy bueno, una energía muy buena entre todos. Y bueno, vamos por buen camino. A ver. No, yo creo que fue un empate, un partido bien apretado, con pocas ocasiones claras. Y nosotros tenemos que hacer un análisis más global del partido en general. Después, bueno, claramente quedamos con 10. Había que sostener el resultado y ver si nos quedaba alguna. Y creo que obviamente nos faltó un poquito de fútbol. Defensivamente en general estuvimos bien parados, nos generaron un poco. Pero bueno, hay cosas que mejorar. Estamos también jugando dos terneros, trataremos de ahora preparar lo que viene. Pero bueno, bueno, esto también siempre deja bastante enseñanza. No es que estés pensando en Palmeiras, porque este partido era un clásico y ustedes sabían que se enfrentaba a la mejor manera. ¿Qué corregirías absolutamente de acuerdo a lo que se vio hoy día y proyectando lo que van a hacer el miércoles? Yo creo que hoy día, o sea, era un equipo, obviamente, que nos vino a proponer, a presionar arriba y nosotros por ahí nos faltó un poco de fútbol para generar más. Lográbamos equiparar el juego, pero no generábamos situaciones claras, más allá de algunas pelotas detenidas, que podríamos haber hecho algo más. Pero obviamente, yo creo que mitad de cancha para adelante nos faltó fluidez y eso es algo, obviamente, de todo el equipo. Así que algo que tenemos que seguir mejorando, porque he visto un nivel de actitud, de agresividad que hemos tenido estos partidos que ha sido positivo y que queremos, obviamente, plasmar en resultados que nos den los tres puntos. Y no tuvimos muchas claras, pero sí jugamos siempre en campo rival, tratamos de ir a buscar el resultado, presionar arriba. Ellos no tuvieron ninguna opción, nosotros tuvimos una en el primer tiempo muy clara. Y en el segundo tuvimos también ahí con la de Solari al final y alguna otra jugada que no aprovechamos bien las pelotas paradas. Pero creo que jugamos mejor que el rival. Y el empate, bueno, es consecuencia de no haber provocado más situaciones claras. ¿Se queda conforme por esa modificación que hizo, o al menos se vio, con Pizarro Fuente gira al medio y arriba Costa por la derecha? Se jugó muy bien, se jugó muy bien, se tuvo la pelota, se jugó un partido en campo rival. Pero bueno, nos faltó un poquito de profundidad, nos faltó que Costa la primera convierta, mano a mano, y ahí ya se hubiese abierto más el partido. Ellos se defendieron bien, metieron mucha gente en el medio siempre, y siempre bien parados, los laterales pasaron muy poco, muy poco y nada. Así que bueno, sumamos uno, así que si este resultado va a servir, si el próximo sumamos a tres. ¿Qué pasó con Saldivia? Le habían dicho que no podía seguir y después se vuelve corriendo. Lo que pasa es que se le salió el hombro del lugar. Entonces a veces lleva un minuto, a veces lleva cinco, y no podíamos esperar más. La última. ¿Confirmado lo de Blandi? ¿Le han dicho algo de la gerencia deportiva que ya el jugador se va? No, no, eso lo maneja el gerente deportivo. Él le va a dar seguramente la información apenas se concrete, ¿no? No, bien, sí, fue una luxación, se me salió, y bueno, tuvimos que bajar al vestuario para colocarlo, y ahí una descoordinación o no sé qué pasó, y bueno, justamente el equipo estaba con 10, y Gustavo pensó que no podía volver, y después cuando ya estaba para volver a la cancha, ya entró el pelu, pero bueno, nada, por suerte fue solo una luxación, y ahora, bueno, me va a doler un poquito, pero nada grave. ¿Ya habías tenido un hecho parecido? Me acuerdo, Copa Viña 2019. Sí, sí, me había pasado lo mismo con Everton, pero esa vez había sido más complicada, porque no me lo podían colocar rápido, pero hoy sí, así que nada, fue un poquito de dolor nada más. La calentura porque quería entrar, no quería salir en este partido. Sí, obviamente, todos queremos, estos tipos de partidos no quiere salir nadie, y por ahí fue un poco la calentura por ese lado, pero bueno, ya después al entrar a los compañeros para tratar de lograr el triunfo, y bueno, por suerte tuvimos un gran partido, creo yo, nos faltó por ahí en la última línea un poquito, este era un poquito más fino, pero Católica por momento no pudo pasar mitad de cancha, y eso, enfrentar a un equipo de esta categoría y ser tan superior como fuimos hoy por momento, yo creo que queda una buena señal. ¿Empate justo? Sí, yo creo que si bien ellos no nos lastimaron, por ahí tuvieron una ahí el primer tiempo de un centro, Clarita, nosotros tuvimos también de un centro, un remate de César, hubo pocas situaciones, pero creo que fuimos un poquito superior, pero sí, el empate termina siendo justo. La última, este es el camino, tú lo dijiste en la semana, somos candidatos y vamos al título. Sí, lo sabemos, lo sabemos nosotros y por eso jugamos este tipo de partidos como jugamos hoy, por ahí. Nos faltó, como te dije, un poquito en la parte creativa, pero creo que es el camino y sabemos que somos candidatos y así lo tomamos. Qué más cansado que se hubiese jugado, ¿por qué, Gustavo? Bueno, y porque es un clásico, porque hubo tensión, porque fue disputado como un clásico, hubo pocas chances, me daba la sensación que el que metiera algo ganaba. Entonces, digamos que intenté jugarme la al final, con los dos cambios faltando 20 minutos, y se nos lesionó Tapia y casi pagamos caro. O sea que, bueno, al final... ¿Terminar con 10 no era fácil, terminar con 10? No, porque, a ver, primero que hay que reconocer que Colo-Colo venía muy bien, venía en un estado de forma muy bueno, creando chances de gol, haciendo goles, y eso te da triunfos. Creo que hoy, en ese aspecto, estuvimos bastante bien, tuvieron una chance en el primer tiempo, un error ahí en el salto, pero después no veía muchas posibilidades, salvo una pelota quieta, por ese lado bien. Después nos faltó un poquito con balón, creo que no estuvimos tan finos como en tres semanas. Intenté refrescar al equipo, más o menos, un poquito sí, un poquito no. Pero bueno, lo importante es que, dentro de las circunstancias del final, y creo que fue bastante parejo, no sé, no opino tanto en el juego, en el pase, en el control, creo que fue una chance clara a nosotros, una de ellos, un poquito más de presión de ellos, creo que estaban un poquito más frescos, sin lugar a dudas. ¿Y la posición del regollido tiene que ver con que Cornejo está fuera desgarrado, y que por eso arriesgaba también perder, eventualmente, una posición donde no tiene mucho hoy día? Sí, a ver, había dos o tres situaciones. Una que tenía que refrescar al equipo, y me parecía que era importante tener cuidado con algunos jugadores. Te pongo un ejemplo, el de Tapia, y al final termina lesionándose. El Poncho, Germán, un poquito Felipe, que evidentemente tenemos que tener cuidado de cara a la cantidad de partidos, y después que yo esperaba a Solari de entrada, o a Volado de entrada, entonces preferí poner a Catuto ahí para que jugaran. Nos sorprendió el cambio, creo que vino muy armado, Gustavo nos vino a complicar y a presionar, el primer tiempo creo que lo hicieron muy bien. Después, obviamente, el cansancio, y eso bajó un poquito el ritmo del partido. ¿De todos los lesionados, el más recuperable es Agüet? ¿O no es tan así? ¿O el Gato Lescano eventualmente? Sí, yo creo que el Gato entrena con nosotros el lunes. Por ahí tiene bastantes chances a un puero. No creo que esté para el miércoles. Luciano es un tema diario, o sea que lo va a ir manejando el cuerpo médico diariamente. Puede ser en cualquier momento o puede ser un poquito más. Vamos a los números. En pantalla. Estadísticas. Que no son muchos, ¿no? Tiros totales, nueve para visita, cuatro para local. Tiros al arco, cuatro para Católica, cinco para Colo Colo. Pases correctos, 278 para Colo Colo, 164 para Católica. Faltas, 16 de Católica, 14 de Colo Colo. Amarillas, dos de Católica, tres de Colo Colo. Y lo ya ha dicho, el técnico Quintero, comenzando el partido, tuvo una amonestación de parte de Clavero. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora, nos presentó las estadísticas del partido, como siempre con los números. Hyundai, bonito y bueno, camiones y buses, posesión del balón. Sí, posesión del balón que es un poco extraña, 52 para Colo Colo, 48 para Católica. Se invirtió con respecto al primer tiempo. Sí, sí. Tiempo efectivo, 24 para Colo Colo, 22 para Católica.